Chicos, hoy os traemos una gran privicia, el juego del año, por dulces la mantecosa, Bonjour Friends, si, el juego del ano, monta tus amigos, monta a todos tus amigos y que no quede ni uno solo por montar, allá vamos, allá vamos, como podéis observar, míralo, ahí está, cada botón es una mierda, es una extremidad, te toca, es este el estar, ves, cada extremidad, y tienen la polla colgandera, que se llama, la gran polla colgandera, y es la cabra, la puta cabra, y su polla colgandera, la polla colgandera, esa polla colgandera, ni no, ni no, ni no, la polla, la polla, la polla colgandera, míralo, bicho bola, y consiste en hacer un castellet, el castellet, porque ahora que viene la caloret, pues este es el juego que habéis de jugar, este tiene un gran sello guamba de calidad, este si tiene sello guamba de calidad, si, si, este tiene alta crema de compra, esto es una obligada compra, esto es lo opuesto al Counter Strike, en cualquier, en cualquiera de, en cualquier plataforma de las que existen, ya sea, Xbox, o sea, Xbox 360, podéis, podéis adquirirlo, en la play no está, creo que no, pues entonces la play apesta, si no tiene este juego apesta, toda la plataforma que no tenga, por ejemplo, la web me parece que tampoco lo tiene, apesta, o sea, que apesta, míralo el moreno, morenito de Córdoba es, morenito, escucha esta canción, y eso consiste en el castellet, tú vas a ir subiendo y trepando, y ayudando a tus amigos a subir, subiendo, subiendo con su polla colgandera, la polla colgandera, ni no, na, y si tenéis amigos, incluso podéis poner vuestras caras en las de vuestros amigos, claro, Hola chicos, estoy en la cima, en turn, Saturn, míralo como anda, míralo, si tiene un racimo, vaya racimo que lleva, oiga, ahí se adhiere, si señor, míralo, hace el cangri, cangri, el cangri, el puto del cangri, ni ni, 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 ni... El castellet, tiene multitud, eso sí, hemos de destacar que el de Xbox 360 tiene más modos, no, al revés, al revés, perdón, me he equivocado, quería decir eso, el de Steam tiene más modos, tiene más modos, sí, también es más caro, Bueno, no lo hemos encontrado a mejor oferta que el de X-Boss Sí, el X-Boss costó en su momento 90 céntimos, dudo que haya subido, pero... Eso En principios, este tiene más historias, el de Steam Y funciona al mando perfecto Como podéis observar, te aparecen ahí los botones, por si eres un poco retrayer Eso es Eso es, eso es, mira, el pequeño Saolintas, de hecho Sí, me he hecho la del maestro Maestro Ahí lo tienes Esto es un juego que te dará horas, pero vamos Horas de diversión Sí, sí, innumerables Con amigos Y sin ellos Online, sin estar online O sea, es que es el juego definitivo Sí, sí Es el puto juego definitivo No hemos encontrado, la verdad es que nada más divertido Mira Y su polla colgandera Y siempre pollas, claro que sí ¿Por qué no? Si un juego con pollas es más mil, más mil Efectivamente A la barbarie humana Eso es, con la calva Apóyate A ver, tíos calvos y pollas enormes ¿Qué más quieres? ¿Qué cojones más quieres? Para un juego Para que un juego sea divertido En verdad Hacía mucho tiempo que deberíamos hacer Hecho review de este juego Sí, pero todavía estábamos ahí Sí Controlando un poco Viéndole, jugándole Porque le puedes meter horas y horas Hasta el infinito y más allá Incluso le hemos jugado online Eso es Como la seda Jamás tendrás problemas de lag Eso es Solamente un pequeño tembleque Eso sí A veces A veces tiene un tembleque ¿No lo? Le hacen las patitas Esas patitas de alambre Cómo molan Se merecen una ola En negraco No hay chinos Es un poco racista este Mierda Este juego No hay chinos Pero hay morenos Hay morenos Morenitos de Córdoba De hecho, eso es bastante moreno Más que moreno Ese trama algo malo Porque es demasiado negro Sí Eso no trama nada bueno Dios, te caerás al final No, no, he dicho Pues 33 segundos ¿Por qué no le das al verde? Ya verás Lo sabía 24 Ya puedes hacerlo rápido La puta nación Ya me estoy poniendo nervioso Me da a mí que ya no subes ni de coña Míralo Patitas 12 11 Bueno, como siempre Mantecoso es el que gana A la mierda Estaba ya Estaba ya Sí, ya Estabas ya abajo Tomar por culo Mira que castellet hemos hecho El castellet Míralo, míralo Aquí te lo ponen entero Online no Online se corta de repente Sí Mira todo el castellet El castellet Ahí está con la polla colgandera Pues esto Esto es Nos podemos enseñar algún Algún tipo de juego más Un modo diferente Pon si acaso El de las monedas Alguna hostia de sí Que sea Nuevo Por ejemplo En el Custom clean Que sea diferente De la sola ¿No? Ah Y lo más gracioso de todo Que puedes customizar tus equipos Y ponerles tu jepeto Cosa que no tenía el de la Xbox Ah, y mire Y esto tiene también Normal Modo espacio Y modo Tormenta Que te lleva por ahí Modo vertical Modo horizontal también Pon el de las monedas O el del salto O el de andar No sé Uno diferente Que no sea el del castellet No, es que lo mismo Sí Tienes que darle tú Ah no, ya está Other mounting Puede ser Puede ser Multiplayer Modest Coin race Este Mira, hasta las monedas Tienen pene Tienen polla Con la cera Dale, dale Dale, dale ¿Cómo subo ahí? Con mucho cuidado Por el otro lado No Qué mierder Ahí lo tienes No, déjame Mierda 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 Ahí lo tienes Ahí lo tienes Sí señor El mío se ha quedado encajado Con la puta calva ¿Qué coño tío? Me están timando Joder No consigo salir De donde estoy Ahora mismo Atrapado Atrapado Eso es ¿Qué es? Al primero que coja Ocho monedas O algo No lo sé Pero me están engañando Si yo ya había llegado ahí Ahí estamos ¿Eh? ¿Eh? ¡Nor! Míralo Como un puto cangrejo ¡Qué cabrón! Voy como un puto cangrejo Mierda No tenía que haber bajado Claro No importa ¿Qué haces? Es realmente jodido Este modo de manejar Chal No No llegas todavía Al final Llego yo antes ¡Qué cabrón! Te aparecen todas A ti al lado Esta será mía Adhírete Homosexual Eh, si te aparecen todas A ti allí Ah, amigo Voy a ir ahí Sí, ahora a mí Joder No llega el maricón Maricón Eh, justo te aparece ahí, ¿no? Claro A ver, ese es el truco Del almendruco Ya está Ya está, ya has ganado Me quedó una puta moneda, ¿eh? Sí Está discutido Está realmente discutido Mira cómo se mueve Que no mueve el esqueleto Mira cómo mueve el esqueleto Increíble Es que se queda trinco en todos los lados, chaval Es realmente jodido este Hay que aprender Hay que controlar ¡Auñez! ¡No! ¡No! Dios, que no levanta ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué tal del medio! Con su putísima madre ¡Que no llega! ¡Qué tal del medio! ¡Que no llega el maricón! ¡Maricón! Cortitas las manitas ¡Eh, eh, eh! ¡No, no! ¡No! No ves, te las ponen a ti ahí todas ¡Y esa no, no! Ah, mira, si está ahí arriba Que no la veía ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¿Qué hace? Como se adhiere a absolutamente todo Pues... ¡No! ¡No llega! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡No ha llegado! ¡Tío! ¡Qué hijoputa! ¡Ahora mí antes tampoco me ha llegado! No llega ¡No llega! ¡Claro! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Está del medio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué me he caído, tío! ¡Qué mierda! ¡No! ¡Pero si se ha pegado! ¿Por qué se ha caído? ¡Dios! Con su puta sarna ¡Joder! Se me trinca a todos los lados Quita de aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes llegar! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No ves! ¡Te los ponen todos ahí! ¡Eso no vale! ¡Cojones! ¡He subido yo aquí! ¡No te jode! ¡Joder! ¡Está intratable la cruz esa, eh! ¡A ver si has ganado! ¡Sí! ¡Ya ganado! ¡Ya ha salido otro! ¡Sí! ¡Pero eso ya no ves, ¿no? ¡Te he metido además una paliza de puta madre! ¡Sí! ¡Es que no se mueven las patitas ya! ¡El cabrón! ¡Si no está trincada nada ¡No mueve las patitas! ¡Mira, mira! Bueno, y esto es Bonjour Friends, chicos ¡Compras! 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 ¡Está guapo el juego! ¡Tiene sello guamba de calidad! ¡Más mil, más mil! ¡Durman aprueba este juego! ¡Gracias! ¡Gracias!